¿Ustedes creen en esta conversión, en esta entrega del gobernador al Señor Jesucristo? Doctor, empecemos con usted. Bueno, yo creo que él sigue la tradición. Pedro Rosselló en un momento dado dijo que era católico protestante, lo declararon el Mesías, recibió una profecía en una iglesia de que iba a ser el próximo gobernador y perdió. Después vino Ricardo Rosselló, en un momento dado se reúne en una iglesia en Levitown y llega a un acuerdo, después lo violenta, cuando lo expulsan se refugia en una iglesia. De hecho, un acuerdo similar firmó Pedro Pierluisi cuando llega a la gobernación y le preguntaron sobre el acuerdo. No, Pedro Pierluisi. Y similar inclusive al de Rosselló, pero más extenso, cuando le preguntaron dijo que eso eran otros momentos y en otros tiempos y obviamente hizo lo mismo, se olvidó. Pero doctor, la fe es individual. ¿Cómo uno sabe si alguien tiene fe y uno decir, no tiene fe, doctor Vaqueo? ¿No tiene fe? Evaluar la calidad de la fe. Sí, pero es que no estamos hablando de fe, no estamos hablando de fe. Esa es la pregunta que tiene. Yo quiero que estemos claros. Él dice que él está entregado al Señor. ¿Desde cuándo? ¿Qué significa eso para él? Pero es interesante. ¿Y por qué el anuncio tenía que hacerlo? Creo que esta es mi pregunta. ¿Por qué tenía que hacerlo en un evento a 50 días de la primaria? Frente a los servidores públicos. Frente a los servidores públicos. Levanta una sospecha. Yo, por ejemplo, puedo diferir del doctor Vázquez, pero no dudo de su convicción de toda una vida. Pero es lo que dice, si lo entendí bien, ¿verdad? Que Jesucristo va a guiar sus pasos. No, no, no. Estamos claros, estamos claros. Él dice, la razón que él aduce es que, dado su edad, sus años, y la importancia de la labor que está realizando, es que ha asumido esa actitud. No lo sabemos. Pero el evangelio no se basa ni en edad, ni en la importancia. O sea, Jesús fue a la cruz para pagar por nuestros pecados. Así que tiene que ver con un asunto de arrepentimiento. Y posteriormente utiliza la parábola de los talentos para decir, yo voy a usar lo que Dios me ha dado, mis talentos, mi experiencia, mi carácter, para bendecir a Puerto Rico. En serio, a esta altura del juego, a dos meses de las primarias, habiendo apoyado el aborto, la perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a entrar a la discusión, pero siento que la reacción de usted y de su correligionario en Proyecto Dignidad ha sido como que de momento Proyecto Dignidad son los que pueden evaluar. Los dueños de la fe. Son los que pueden evaluar quiénes tienen fe y quiénes no tienen fe o quiénes cualifican para tener la fe o cómo hacerlo. No, para nada. ¿Por qué estamos teniendo esa discusión? No, para nada. Lo que pasa es que siempre se ha dicho que nosotros somos el partido religioso. Todo el mundo sabe que yo he sido pastor por sobre 30 años. O sea, porque hay una realidad. Cada cuatro años, los políticos en Puerto Rico se aprenden un discurso para tratar de agarrar el corazón de aquellos que tienen unos valores, que tienen unas creencias. Habemos algunos que hemos vivido esto toda la vida sin estar metidos en la política. Pero al final del día... Pero la Biblia no dice que hay más huilo por el que llega que el que está. Pero al final del día, al final del día, la fe realmente es delante de Dios. Y si hay una característica fundamental de alguien que se acerca a Dios, es el arrepentimiento y la humildad. Si eso fue lo que se vio en las expresiones posteriores a su declaración por parte del señor gobernador, pues, claro, a cada cuatro tendrá que... A 50 días de la primaria en el PNP y frente a un grupo de servidores públicos PNP. Bueno, yo creo que, como persona de fe que soy, respeto, ¿verdad?, las alocuciones que puede hacer el gobernador sobre su fe y su experiencia personal con Dios. Es una cosa personalísima, individual. Ciertamente puede causar suspicacia dentro de las personas que esto haya ocurrido, no en un templo, sino en un lugar de un evento político. Yo particularmente soy de la creencia de que por el bien de las instituciones religiosas y por el bien de las instituciones políticas debemos mantener las dos cosas separadas. No debe prestarse el discurso de la fe para discursos políticos de año electoral. Creo que el gobernador, si de verdad quiere demostrar su fe, pues debe empezar por cambiar su comportamiento. Recientemente su comisionada residente lo acusaba de mancillarla a ella en su dignidad como mujer. La próxima alcaldesa de Humacao, Rosamal Trujillo, actual alcaldesa de Humacao, también lo denunció por faltas de respeto hacia su persona. Y estas no son ciertamente conductas de una persona que esté entregada a Jesucristo. Pero lo que estás diciendo es que tú crees en la separación de iglesia y Estado. Yo creo en la separación de iglesia y Estado. Yo creo que las iglesias tienen un rol fundamental en nuestra sociedad. Creo que debemos trabajar como gobierno con las organizaciones de base de fe. Creo que debemos trabajar como gobierno con las organizaciones de base de fe para aunar esfuerzos en bien de la gente. Y ciertamente tienen todas las iglesias el derecho que les asiste, la libertad de expresión y adelantar las causas que entiendan. ¿Y en qué consiste la separación de iglesia y Estado? Bueno, la separación de iglesia y Estado empieza porque el Estado no debe imponerle una fe a otro. Ni coartarle la ley libre de la iglesia tampoco. Ni coartarle una fe a ninguna persona. Y eso hay que protegerlo en Puerto Rico y en todas las partes del mundo. Hay lugares en el mundo que la gente muere protegiendo su derecho a expresar su fe. Pero en el ámbito particular de Puerto Rico creo que estas declaraciones del gobernador Pierluisi se han levantado suspicacia. Yo respeto la forma en que él se sienta con su relación con Dios. No me voy a poner en posición de juzgarlo. Pero sí, ojalá que sea una declaración sincera y que sirva esta conversión del gobernador Pierluisi para transformar su vida y hacer lo mejor gobernador el tiempo que le queda de aquí a diciembre que empiece otro gobierno del Partido Popular.